Hola chicos y chicas, en este tutorial les voy a decirles pues me banearon la cuenta de Free Fire y no puedo jugar como antes, es muy difícil como se pueden ver, aquí pues estoy jugando móvil, pero el libre porque tuve que hacer un arreglo en playstore para poderlo descargar y pues ahora estoy en un nuevo video en el cual les voy a mostrar como jugar móvil, prácticamente soy nuevo en el juego y pues a dar punto chicos y voy a dejarles en la descripción de acá abajo, como con, voy a ir a, síganme para más, para más videos y si quieren, si quieren cuentas, y si quieren cuentas de, de personas y pues ya saben, síganme para más, para más videos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Como pueden ver pues no nos dejan, solamente se la pasan platicando estos. Y yo pues soy un bot como pueden ver, no tengo ropa, no tengo nada de nada, más de los que estoy de la más común pues como pueden ver voy a comenzar a ver que están los que hay y 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 como pueden ver los gráficos no no son normales no son a los que alguien está acostumbrado y pues como pueden ver soy un bot no lo tienen conmigo más que el que le acabo de aceptar la soli y pues me da mucho gusto que si estén quedando acá mi video y 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